Lectura espiritual para la memoria de San Pedro Clavera De las cartas de San Pedro Clavera y Presbítero Ayer, 30 de mayo de este año de 1627, día de la Santísima Trinidad, saltó en tierra un grandísimo navío de negros de los ríos, fuimos allí cargados con dos espuertas de naranjas, limones, bizcochuelos y otras cosas. Entramos en sus casas, que parecía otra guinea. Fuimos rompiendo por medio de la mucha gente hasta llegar a los enfermos, de los que había un gran grupo echados en el suelo, muy húmedo y anegadizo, por lo cual estaba terraplenado de agudos pedazos de tejas y ladrillos. Y esta era su cama, con estar en carnes, sin un hilo de ropa. Echamos manteos fuera y fuimos a traer de otra bodega tablas y entablamos aquel lugar y trajimos en brazos los muy enfermos, rompiendo por los demás. La una tomó mi compañero con el intérprete, apartados de la otra que yo tomé. Entre ellos había dos muriéndose, ya fríos y sin pulso. Tomamos una teja de brasas y puesta en medio de la rueda junto a los que estaban muriendo y sacando varios olores de que llevábamos dos bolsas llenas que se gastaron en esta ocasión y dimosles un saumerio, poniéndole encima de ellos nuestros manteos. Que otra cosa ni la tienen encima, ni hay que perder el tiempo en pedirles a los amos. Cobraron calor y nuevos espíritus vitales, el rostro muy alegre, los ojos abiertos y mirándonos. De esta manera les estuvimos hablando, no con lengua, sino con manos y obras que, como vienen tan persuadidos de que los traen para comerlos, hablarles de esta otra manera fue con provecho. Asentámonos después o arrodillámonos junto a ellos y les lavamos los rostros y vientres con vino y alegrándolos y acariciando a mi compañero a los suyos y yo a los míos les comenzamos a poner delante cuantos motivos naturales hay para alegrar a un enfermo. Hecho esto entramos en el catecismo del santo bautismo y sus grandiosos defectos en el cuerpo y en el alma. Y hechos capaces de ello y respondiéndonos a las preguntas hechas sobre lo enseñado pasamos al catecismo grande Dios uno, remunerador, castigador, etc. Luego les pedimos afectos de dolor aborrecimiento de sus pecados, etc. Estando ya capaces les declaramos los misterios de la Santísima Trinidad encarnación y pasión y poniéndoles delante una imagen de Cristo Señor nuestro en la cruz que se levanta de una pila bautismal y de sus sacratísimas llagas caen en ella arroyos de sangre les rezamos en su lengua el acto de contrición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!